En los últimos días se te relacionó con Facundo Moyano, ¿qué onda con eso? A Facundo yo ya conté, lo conozco, pero no sé por qué se me está relacionando con él y con el hermano también, o sea, ella era la más zorra, ¿viste? Estaba con los dos juntos. No, no estuve con ninguno de los dos. ¿Cómo te cae que se te relacione con él? Y qué sé yo, yo siento que tiene un poco que ver con todo lo que está pasando él ahora con su actual pareja, como que se está especulando un poco por qué él acaba de cortar con Eva. Yo con Eva tengo la verdad que muy buena onda y no quisiera tener mala onda con ella por esto, porque no es verdad. ¿Hablaste con Eva? Sí, estuvimos hablando allá en el piso. Yo le conté un poquito, che, mirá, se está diciendo esto, tipo, para que quede la mejor, porque la verdad que ella es muy amorosa y nada, y lo entendió enseguida, o sea... Está todo bien, digamos, con ella. Sí, 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 no tiene nada que ver ella, o sea, no... O sea, no tengo nada que ver yo ahí, ¿entendés? O sea, yo lo conozco, pero lo conozco, no estuve con él. Inza Horralde y Sofía Kledicci. Sí. ¿Vos qué vínculo tenés con ella? No, no tengo ningún vínculo, solamente me la crucé una vez en un restaurante, pero no tengo ningún vínculo con ella. Solo ese cruce de mensajes, que bueno, más que cruce fueron muchos mensajes de ella, pero nada, fue hace un montón, tampoco la conozco de nada. Se estaba diciendo que ella salió a blanquearlo de Inza Horralde a raíz de lo que se especuló en el piso el otro día. Yo no pienso que sea por eso, pienso que hay alguna otra cosa de fondo. ¿Qué pensás que hay de fondo? Nada, que no es ninguna tonta ella y que todo esto fue pensado. Pero, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el fin? Y no sé, todo un poquito raro, a tres días del debate presidencial, a un mes de las elecciones, no sé, realmente creo que alguien tenía que mostrar la verdadera cara de Martín, capaz, porque no está bueno lo que él hace, lo hacen muchos políticos, y no está bueno que nos estén mintiendo en la cara, ni robando en la cara a todos. Y nada, la verdad es que me encantaría que se le haga una entrevista a Martín, porque es el único que todavía no habló. Y creo que toda argentina quiere escuchar a ver qué tiene para decir. Igual, de todas formas, ella en publicaciones anteriores en sus redes, se mostraba como enamorada de Martín. ¿Crees que pasó algo en el medio que hizo que ella decida mostrar todo? No sé, la verdad, no sé, pero la verdad que la felicito por todo lo que hizo. ¿Vos pensás como Noelia Marzol, que ella tuvo unos grandes ovarios para sacar toda la luz? Sí, la verdad que sí, se la rejugó. Pero nada, no sé si ella lo hizo por algo personal, pero en la parte política, a mí me gusta mucho lo que pasó, porque dejó expuesto a una persona que capaz que hace eso hace un montón de tiempo, y no lo estamos viendo, ¿entendés? Nos mienten en la cara, nos ven la cara de boludos, y realmente tenemos que hacer algo porque no puede seguir así la política. Vos recién mencionabas que no es el único político que tiene estas actitudes, ¿vos sabés de alguien más? No, yo no sé de alguien más, pero sí sé que no es el único, o sea, sé que son, que justo me preguntaron en intrusos si yo sabía de una organización que ellos contactan a famosas que están en Puerto Madero, o sea, que si se está corriendo de ese rumor es porque hay muchos que lo hacen, claramente hay muchos que lo hacen, pero no sale a la luz. ¿Alguna vez te llegó alguna propuesta indiscreta de algún político? Sí, un montón de veces. ¿De quién? No, no importa, no importa, pero nada, yo me mantengo lejos de esas cosas porque a mí no me gusta, y como ya lo dije, no, mucho menos con, o sea, con gente que no sabés de dónde sale esa plata, que la estás pagando vos encima, ¿entendés? O sea, no. ¿Pero te han enviado regalitos, carteras, relojes, pulseras como mostró Sofía? No, no los aceptaría tampoco. No acepto, no acepto regalos, la DJ Romina Malespina. Yo te lo quiero decirle algo. Yo también, no me enroles. Yo te lo quiero decirle algo. El Saurralde Malespina. Romina Malespina, tenés que decir quiénes son los políticos que te ofrecen cosas. Ah, me asusté, me asusté, me asusté porque mañana viene Romina Malespina, Angelita Invitada, no me bajen la invitada, por favor. Es una obligación de ver si lo hicieron. Moral. Dijo que le tirotearon, no dijo que le ofrecieron plata. No importa, pero lo tiene que decir, lo tiene que decir. ¿Por qué tenés que decir si un político te tiroteará? ¿Por qué tenés que el político no puede tener vida sexual? Bueno, pero a lo mejor seguro está casado. Pero no importa. Sí, pero ella está hablando. Mirá, yo te voy a contar una cosa. Pero pará, Fernanda ya dijo que no aceptó. No importa. No tiene por qué decirlo. Bueno, pero no es Lilita Carreo. Pero ella está diciendo que lo que hizo Sofía está bien, por descarte uno tiene que suponer que ella debe... Bueno, pero ella dice eso. Ella dijo que está bien que mandó al frente un político que era corrupto y que vivía con la nuestra. Pero si te parece que está bien, acepte lo que está bien, debería ser lo mismo. Sofía vivió cuatro años con la nuestra. Bueno, pero no importa. Pero ella si supone que es así, que está bien y que debemos denunciarlo, ella también si sabe debe denunciarlo. Si ella dice que le tiraron los perros... Pero bueno, pero entonces quiere decir que la balanza se desequilibra. Los perros políticos no los mandan. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero más bien. No, bueno, pero se desequilibra, entonces no opina eso. Silencio. Opina lo que le conviene. Que millones de veces me tiraron los perros. Tres nombres. Políticos. No, pero políticos. ¿Presidente? Siquitita. ¿Presidente? Siendo menor de edad, trabajando con Gerardo en polémica en el bar. Eso sí es un delito. ¿Ese? Un asco. ¿Ese que yo te digo? ¿Cuál? Sí, entre otros. Ay, ¿cómo no? Un asco, un asco. Presidente, presidente. Yo cuando estaba en polémica en el bar... Me imagino cuál. Eso es un delito. Las buenas épocas de polémica. Pará, y hay muchos más también. Sí. Y hay muchos más. Y no me voy a sentar a mandar a decirle que no y andar a... Pero sabés lo que hacen los políticos. Con decirme que no y andar a... Pero no, pero esa es tu opinión. Pero por eso, porque yo digo la contradicción que tiene Romina. Claro. En ella, en su discurso hay una contradicción. Porque si vos suponés que lo que hizo Sofía está bárbaro, ella tiene que contarle también.